Lo que a mí diría, mi cara loco, que es sensacional, y tú, me has enseñado a sentir lo que es el viento de todos. ¿Sabes? Quiero pedirte, que nunca cambies, en tu esquina por el ser, me has enseñado a sentir lo que es el viento de todos. ¿Sabes? Quiero pedirte, que nunca cambies, en tu esquina por el ser, me has enseñado a sentir lo que es el viento de todos. ¿Sabes? Quiero pedirte, que nunca cambies, en tu esquina por el ser, me has enseñado a sentir lo que es el viento de todos. ¿Sabes? Quiero pedirte, que nunca cambies, en tu esquina por el ser, me has enseñado a sentir lo que es el viento de todos. ¿Sabes? Quiero pedirte, que nunca cambies, en tu esquina por el ser, me has enseñado a sentir lo que es el viento de todos. ¿Sabes? Quiero pedirte, que nunca cambies, en tu esquina por el ser, me has enseñado a sentir lo que es el viento de todos. ¿Sabes? Quiero pedirte, que nunca cambies, en tu esquina por el ser, me has enseñado a sentir lo que es el viento de todos. Un aplauso para todos, milímetros. Veinte a todos, milímetros. Veinte a todos. Veinte a todos, milímetros.